¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡La voz de Dios! ¡Buenas tardes! ¡Reino de Dios! ¡Buenas tardes! ¡La voz de Dios! ¡Moliquimí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Ante cambio! ¡Me alegría! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Gloria a Jesús! ¡Cristo! 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 ¡Qué bonito! En este día especial Quiero decirte con amor Eres la bendición de Dios Hermosa mujer En este día especial Quiero decirte con amor Eres la bendición de Dios Hermosa mujer ¡Decimos! ¡Eres tan dulce! Amada mía Mi alegría Mi dulce amor Eres tan dulce amor Amado mío Mi alegría Mi dulce amor Eres la bendición de Dios Eres la alegría de mi corazón Eres del dorso El día que te conocí El día que te conocí Fue momento de bendición Por eso te amo Te amo Cristo 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 Y es un hombre Sí ¡Que vivan los esposos! ¡Eres tan dulce amor ¡Eres tan dulce amor! Mi dulce amor Mi dulce amor Eres tan dulce Amado mío Mi alegría Mi dulce amor ¡Sí! Saludos producciones Manuelito Vargas Radio Runa Tecuya 1160 Fran Vargas ¡Eso! En los momentos de aflicción ¡No me consueles con amor! En los momentos de aflicción ¡Dígalo! Eres mi única mujer Dueña de mi amor En los momentos de aflicción ¡Tú me consuelas con mi amor! Eres mi única mujer Dueña de mi amor Eres tan dulce Amada mía Mi alegría Mi dulce amor Eres tan dulce Amada mi Dios Mi alegría Mi dulce amor Amada mi amor ¡Sí! ¡Gracias! ¡Que vivan los esposos! ¡Claro que sí! Solo le pido a mi Dios Que nos permitas amarnos más Por el tiempo que nos queda Solo le pido a mi Dios Que nos permita amarnos más Por el tiempo que nos queda Viviremos feliz Viviremos feliz Viviremos feliz Solo le pido a mi Dios Solo le pido a mi Dios Que nos permita amarnos más Por el tiempo que nos queda Viviremos feliz Eres tan dulce Eres tan dulce Amada mía Mi alegría Mi dulce amor Eres tan dulce Amado mío Mi alegría Mi dulce amor Gloria a Dios ¡Gracias a ti por los esposos! ¡Murin TV para Cristo! ¡Sí! ¡Sí! Aleluya Ashcapagui, familias Taita Padrino, Mamá Madrinas Los Sabas Que Dios me la bendiga Caicatic, punto Presentación de las niñas a cargo de pastor local Pastor Alfonso Cofre Exdirector de Consejo de Pastores de la provincia Que Dios los bendiga por siempre y para siempre Amén, Gloria a Dios Vagin, las matísimos esposos Y ay, adiós, canta Alfa, mataru, jurashka Me cántate, cantacho Aleluya Pastor Eso pasó Alejandro González De la provincia de Cinturón Eso va a pasar a Dios Iglesia de la provincia de Cinturón Reina de Dios Y ay, adiós, canta Aspandarú Y ay, adiós, canta Aspandarú Aspandarú Y ay, adiós, canta Y ay, adiós, canta Y ay, adiós, canta Y ay, adiós, canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya!